Nunca cambié por complacerme, por quererme retener Nunca imagines que te suceda, que yo te dejé de querer Nunca pienses que te abandones, no temas a mi en gratitud Tanto en las buenas, como en las malas, te quiero tal como eres tú Ya no intentes nuevas modas, ni el pelo cambies de color Siempre fuiste, mi vida entera, entrega entera por amor No trates ya, de impresionarme, me puedes hacer en un mar Así te acepto, así me gustas, como eres tú, te voy a amar Quiero saber si siempre vas a ser, la misma que yo conocí Espero que tú creas siempre en mí, tal como yo he creído en ti Dije te amo, y es para siempre, pues nunca te voy a dejar Así te quiero, así me gustas, como eres tú, te voy a amar Te quiero tal como eres tú, nunca cambié Nunca cambié Nunca cambié Nunca cambié No vas, nunca cambié Nunca cambié Nunca quedé Nunca cambié Nunca скажé Nunca cambie, te quiero tal como eres tú